No sé, me distraje. La ansiedad, no, no, es la ansiedad. Esperaste por tomar el té y no esperaste que se haga el té. Y te tomaste el agua y dejaste... ¿Me olvidé de ponerle el saque? ¿Nunca te pasó? No, no, no. La verdad que no, no pasa así. El té, pero además no se hace así. Tenés que subir y bajar el té. Claro, y le tenés que... Y apretá la cucharita contra el saquito. Es que es la primera vez... ¡Qué viejo me ha dado! Este año estoy tomando té... No, no es de viejo, es de virgo en todo caso. Es la primera vez que estoy tomando té en mi vida. Sí. Y bueno, estoy aprendiendo... No, no, tampoco me boludezco. ¿Cómo tomar un té? Con yo no también. Se sube y se baja. No, no, porque tomás café o no, Sony. Vos le da mucho al café. Dejá un ratito ahí que repose. Claro, pero no lo apretes. ¿Por qué té, Sony? ¿Por qué? Para la gargantita. No lo apretes por la acidez. Cuando vos apretás el... Mira. Sí. Sí, te da mucha acidez. Tanto eso como el mate en cosita. Está documentado científicamente eso. Incoprobable. Ah, incoprobable. Pero los abuelos te dicen eso. Nacho, ¿cuánto tiempo se deja el saquito? Sí. Ya está, ya está. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Y ahora, este es un momento. Es muy fuerte. Un momento, otro tema difícil. No, te enseño un tip. Mirá. ¿Cómo no manchar? No, no, pará. Eso ya es... No, no, pará, pará. Eso es imposible. Pará, pará, pará. Ahí. Y devuelta el hilo. Claro. Devuelta el hilo. Y tiralo, dale, 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 dale. Y se moja. Tíralo. No se moja. Mirá. Ahí está. Ahí está. Romi ahí. Sirve para más. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto a veces usás el saquito? ¿Cuatro? Vos sos un rato. En momentos de ajuste se usa cuatro, claramente. Vos sabés que a mí me hacen bullying, ¿no? Porque yo, cuando no tomo café, tomo mate cocido. Y eso de viejo meado. Confirmado. Y me tratan de lo que acabas de decir vos. No, no. Que también lo dijo este Luqui. El té es maravilloso, querido. ¿Cómo, Nelson? Bella mañana de viernes. Bella mañana, Nelson. Sí, sí, sí. El té es amigo. Sí. Sí, sí, sí. Maravilloso. Yo lo descubrí este año el té, ¿eh? Sí. No, nunca había... Y la verdad me digo... Fundamental. Bueno, pero vos, Nelson, tomaste rosas, té de... De hierbas. Claro, té raro. Sí. No son té estrella. No, bueno. No es el té común que se puso Johnny. ¿De té común? ¿De té nebras? ¿De té nebras? Nebras, eso. Eso, muy bien. Es así. Bueno, tenés un estilo vos. Sí, totalmente, querido. O Luca, no tomás té, ¿no? Yo tomo té a la noche, té para dormir. Muy suave. No, no, pero vos, muy suavecita. Tengo un té que conseguí en Turquía muy lindo de manzanilla. ¿Cómo es eso, querido? Té de manzanilla mezclado con, creo que manzana. Lo meto en un dispositivo de metal y lo sumarjo con agua y bien. Sí, bueno. Dispositivo de metal. Dispositivo de metal. Ah, la bola esa. La bola, exacto, una bola de metal. Ay, 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 ay. Con orificios que permiten el proceso de osmosis de forma... ¿La boca? Sí, como pal fixo. Y después abrí los ojos. Claro. Y después voy permitiendo que el sueño me venza. Ay, 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 ay. Qué lindo cuando el sueño te vence. Claro, porque es una bola de metal agujereada. Claro, 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 exactamente. Donde ahí mete todas las hierbas y se van. Y lo sumerge en el agua caliente. Limpia todo, limpia todo. A la mañana siguiente es un bacanal. Ay, 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 ay. Bueno, feliz día del operador de radio. Vamos, Gabi. Muy bien. Muy bien, Gabi. Para Gabi, para Pocho. A todos. Lara también, Larurquí. Joven. Para todos los operadores de la radio. Toto Berlinger y todo. Uy, un beso a todos. Marcelo Deltice, por supuesto. Por supuesto. Jota Castro. Sí, sí, sí. Para todos. Los operadores de verdad. Para mí había Mori. Cacha Paredes que estaba en otra radio. Para Cachita, beso Cachita. Número uno el Cacha. Para Toto. Para Toto, sí, sí. Estaba escuchando Continental. Sí, sí. Estoy acá haciendo una buena historia. No, no, no. Está bien, está bien. Está perfecto. Está perfecto. Están contando de lo que más me ley. No hay problema. Estaba escuchando a Aspen, Luqui, pero no era nada. No hay problema. Usás mi humor en contra mío, que es lo que más me indigna. Eso es lo que más me enferma. Nochaescu. Tranquilo, tranquilo. Ay, preocupado por la ola polar. Mañana, ¿qué se sabe, querida? Mucho frío. Tres de mínima. Ay, tres de mínima. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. En el invierno hace frío. Bueno, en otoño. En otoño hace frío. En verano hace calor. Pero mañana. No, pero no llegó el invierno. Ola polar en Córdoba. Claro, claro. Va a nevar. Te abriga. En Córdoba ya está nevando. Fran tenía razón. Llega mi ley y llega la nieve. Ahí sí. Así es. Sí. Sí, sí. Son metáforas de la economía. Ahora, Johnny, ayer tuvieron ustedes acá en este programa el anticipo de lo que fue la figura de la jornada, ¿no? Yo te dije. La figura de la jornada. Gracias, gracias. Sí, lo fuiste. No, no, no. Rompió el silencio una vez más conmigo Javier Milek. Fue la quinta nota. Qué notón, qué notón. Perdón, perdón. No, no, no. No estamos hablando de su sitio. No, no, no. Estamos hablando de Juyito González. Igual Luis estuvo muy bien la entrevista. Suena como jefa de gabinete. Juyito González. Así como lo escuchás. No lo escuchás en otro lado. Lo escuchás acá. Amalia Juyito González suena como posible jefa de gabinete. ¿En serio? Reemplazando a poses. Me parece que hace otras poses. Me parece, Luisito, con todo respeto y humildad que el próximo jefe de gabinete lo tuvimos nosotros en Rivadavia esta mañana, el señor Guillermo Franco. ¿Guillermo Franco? Sí. Qué notón. ¿No es Federico Sturzenegger? No, no, no. ¿Guillermo Franco? Nadie sabe bien, porque... ¿Y quién va a ser el ministro del interior? Está todo bien con Franco, porque Franco no logra sacar la ley de base. Viste que ayer dijo, la ley de base, se ponía en el Senado. No, ahí habría que ver, si Milley dice que va a medir la... Eso se llama sprints en el mundo privado, que va a medir los pedacitos de la gestión y en función de eso ver cómo van. Como decís, si la ley de base no salió, por ahí Milley cree que Franco tiene la responsabilidad a favor o en contra. ¿No le sacó el futuro jefe de gabinete? No, no le preguntó mucho tampoco. Tiro un par de... No tiró nada. Sturzenegger tiró, pero no... Tampoco cambia mucho, ¿no? Claro, porque hay que decir, Sturzenegger va a entrar, pero no van a salir ni Caputo ni Bousili, porque algunos medios vinculados a Sergio Massa estaban agitando ya que se iba... No seas malo. Que se iba... ¡Qué chicanero que es! Pero... ¡Qué jodido! Lo trae siempre, como Pagni. Igual me gusta cuando Nacho se pone así... Es malo, ¿eh? Como Pagni, lo trae siempre. Sí, va a estar como ministro de Reforma del Estado. Sí. Ministro de Reforma del Estado. Ministro de Modernización. Sí, sí. No va a entrar... Justamente va a implementar la ley base, ese es el sentido, ¿no? Pero habíamos empezado... Pero simplemente la cola usted, Sergio, simplemente ahí la cola, ¿no? Ah, no. Está ahí detrás diciendo, ay, acá puedo y... Tengo gente porque, bueno... Tiene gente de muchos lados todavía. Javier es como que... ¿No? No tiene mucho equipo. Va, se lo armamos nosotros. Está creciendo mucho. No sé, no es mi canal. No. Bueno. Mucha primicia. Me contaron que no estaría del todo bien Mariano Cunio Libarón. ¡Opa! O sea, dentro de la... Esto es información, ¿eh? ¡Opa! Dentro de las listas, ¿viste? La mal... Hacen semáforo. El rank. Vos hacés el semáforo amarillo, verde. Sí, sí. Como Clarín, claro, el semáforito. Bueno, obviamente, verde total para Patricia, verde total para Caputo. ¿La ves? Petovelo. Verde para Petovelo. Amarillo. Amarillo. Tirando a naranja. ¡Epa! Tirando a naranja. Me contaron a mí. Para... ¿Esta te sorprendí? Sí, sí. Para Mariano, no sé, ministro, si usted sabe, Cunio, que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan? ¡Qué genio que es! ¿Hay algún ruido? ¿Hay algún ruido? No, ¿a vos te parece? Con la tarea titánica que estamos haciendo ahora en el Ministerio de Justicia... Te contaron eso. ...estamos descubriendo curros, ñoquis por todos lados. No, no, yo no... El otro día abrí un cajón en el Ministerio de Justicia. ¿Y qué había? Claro, ¿qué había? Había cinco, cinco, cinco mosquitos con la pechera de ate. ¡No! ¡Me estás jodido! Sí. ¿Y cómo se metieron? Me puse a aplaudirlos. Mosquitos estatales. Me pusieron un amparo a los mosquitos para que no aplauda más. ¡Qué bárbaro! Increíble. Mosquitos con una pechera de ate. Claro, le dije, los felicito, que están acá. ¿Hace cuánto que están? No, dice, hace 20 años que estamos. ¿Verdad que había un mini saunita? Sí. ¿Un mini saunita para los mosquitos? Estaba, justamente, había un vaso de agua. Calentito. Había un vaso de agua que estaba calentito y ahí era como un reservorio de dengue. Estaban todos con la pechera de ate. La tetera de Lucas. Sí. Había... Qué terrible. Increíble. Había mini cositas también, todo. Qué terrible. Sí, sí. Aseitito. Tremendo. Qué bomba que acabé de tirar, yo ni nada puedo creer. Yo tampoco, cuando me lo contaron, dije, qué raro. Sí. A mí me cae bien, cuño, ¿viste? Me cae simpático. Cayó Cunio, sí. Cayó Cunio. Pero, no sé, me dijeron ni idea, como que no le avisaron a Cunio de esto, ¿no? Capaz se está enterando Bubu ahora. Pero por vos, gracias. Pobre Bubu, ¿no? Que la última vez no. No, por vos. 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 ¿Qué tiene que ver Bubu? No, nada, no. Bubu es planta permanente. Siempre consigue laburo Bubu, ¿no? Es rato. Bubu cae bien parado. Es de ate Bubu, claro. Otro de ate. Un beso enorme, Bubu. Escúchame. Un laburante. Tengo otra pregunta, ¿no? Ahí escuché que alguien decía un delirio para mí, que Patricia iría al jefe de gabinete, entonces que hay que buscar un ministro de seguridad. Para mí es inviable eso. Para mí es una pavada. Policido. Pero yo igual le quiero preguntar a Ritondo, por las dudas, si estás ok para agarrar seguridad. No me usé pa' operar. No me usé pa' operar. ¿Qué le usé pa' operar? ¿Para agarrar o pescar? ¿Qué es el día del operador? No, no. No me usé. Yo lo leí. No, yo no. Para ti, ¿dónde lo leí? ¿Me pareció? Ya te digo dónde lo leí. Vamos a estar donde el jabo diga. Patricia Burrich. ¿Qué le pasa? Que le va a dar la boca. ¿Cómo donde el jabo diga? Está muy mi leí. Sí, sí. Lo leí en algún lado. Lo leí, lo leí. Pero me parece un delirio. Sí, sí. Yo no sé dónde lo leí. En dos patadas te arreglo lo de Misiones, ¿eh? No, no está fácil lo de Misiones, ¿eh? No está fácil. ¿Cómo arreglaría lo de Misiones? Llego a Misiones y digo, quiero hablar con el trompa de acá. El gobernador no. Rovira es el trompa de acá. El patrón, sí. Quiero hablar con el trompa de acá. Sí. Te lo soluciono en dos patadas. ¿Y cómo lo solucionas? Dale, poné la que tenés encanutada, vos. Y si no, lo llamo a puerta, que es amigo Mauricio. La pones, se termina todo. La puerta está cerrada. Bueno, por eso. Pero pará, me sorprendió que digo, yo voy a donde diga el Jabo y no a donde diga Mauricio. A donde diga el uno. Está bien lo que dice, Nacho. ¿Vas a ser presidente del PRO y o haces eso? No, pero Mauricio es presidente honorario. Está ahí. ¿Cómo lo estás jugando? Está ahí en la sombra. Está medio ahí. ¿Lo re juguido? Medio retirado. Pero el que ejerce el derpo es Jabo. Escuchame. Ya que Cristian, es con serio, ¿eh? Escuchame. Lo que dice él es serio. Si hay alguien que olfatea a dónde va el derpo es Cristian, ¿no? Está claro. O sea, digamos, a vos lo que te dice Jabo es palabra sana. Nosotros estamos pa' ayudar acá, no pa' meter palo en la rueda. La jugada que le hizo a Valenzuela, ¿no? Que le hizo renunciar a toda la cúpula del PRO, ¿no? Qué cuadro Valenzuela. Tienen un kilómetro. Tenemos que realinear. Qué cuadrazo, ¿no? Cancelaron. Oh, varón de Conurbano. Qué provincia, qué municipio. Varón deconstruido del Conurbano. Sí, sí, es más cool. Es un varón cool. Un varón de buenos modales. Es un varón afrancesado. Ahora, hay lío en el gabinete. Hoy estaba leyendo la columna de Marcelo Boneri. Nuestra Biblia de los viernes. No la leí, ¿he echó a alguien? Menos a Cunio. ¿No la leíste? No la leí. No la leas. No la leas porque es una bomba. No, tremendo. Vamos a ver. Vamos a leerla. Vamos a leerla con él. Vamos a leerla juntos. Lo tenemos conectado. Vamos a leerla juntos, Marcelo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cuáles son los highlights? ¿A quién limpió? A ver. Primero, hay que decir que esta semana el dólar subió 22%. Hay mucha preocupación por esto. Después, Miley no descartó la salida de Pose. Sí, sí. Está ahí. Bueno, eso ya se sabe. Eso ya se sabe. No descartó la salida de nadie, en verdad. Llegó tarde ahí, Marcelo. Están todos en observación. Sí, claro. Están, salvo Patricia y Toto Caputo, están la mayoría. Ahora está diciendo lo mismo que íbamos nosotros. Sí, sí. Sí. Bueno, pará. Vamos de a poco. Lo cuenta mejor él. Sí, vamos de a poco. Te lo cuenta. Hubo una reunión secreta también. Otra secreta. Eso me gusta. Porque Diana Mondino ya no sabe qué más penal es atajar. ¡Ja! O todos los quilombos que la mete Javier Milei. Sí. Entonces, bueno, quieren que haya una canciller que se enfrente a todos. A todo. Suena muy fuerte furia de gran hermano. No. Cuando salga de la casa. Bueno, para rayones bilaterales la van a poner de castillo. Peor que Milei, furia. Destruye todo. No, no, no. Milei es palomita al lado de furia. No, no, no. Tenemos a Mondino observada. Vamos a la guerra. Ahora, hay una parte de la nota de Marcelo que a mí me llamó la atención, Johnny. ¿Cuál? Claro, que él dice que Santiago Caputo, Piqui Blinder argentino, Evalúa la estrategia a seguir y prepara su ejército de troll. Muy dura acusación. No lo quiere, no lo quiere. No lo quiere. No lo quiere esa Caputo, ¿no? No, muy duro. No le cae bien, ¿no? Son los trolls. Es como Marco Peña con tabaco. Santiago Caputo. Ah, por favor. Fuma, fuma. Claro, fuma. Tiene una granja de trolos. Pero Caputo. Trollos. Troll. 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 Están ahí, todo el tiempo atacando. La X. Use la X ahí. Lo van a cancelar. No, no, que hablo así, con X no se me entiende nada. Y después otra parte que dice, la ausencia de Nicolás Poz en el Luna Park abrió la versión de su salida. Y sí. Lo hace un montón se viene diciendo. Sí, bueno, se viene hablando. Yo te la reconfirmo. Si sale en mi columna es porque sale. Cuando él lo publica ya queda ratificado en el mundo empresarial. Claro. Hay una parte muy interesante que cuenta la reunión Milay y Luis Juez en el Senado. Mirá, Luis, yo les di todo el tiempo del mundo para cumplir e hicieron lo imposible para cagarnos el pacto de mayo. Qué fuerte eso. A mí me gustaría que el senador juez no confirme. Sería espectacular. Porque yo no sabía que había habido una reunión. No, pero si estoy para apoyar. No, no. No me metan en rumores raros, por favor. Por favor, Nelly. No, no. No, pero nosotros estamos rezo todos los días para que salga el pacto de mayo, maestro. Pero ya está. Todos los días. A la noche me encuentro y digo, por favor, que salga esto, que nos saquemos esto. Y te salvavidas, probamos. Por favor. Ya está, no sale, maestro. Pienso en De Loredos también, que pobre. No saben qué hacer. No, pero me imagino cómo se puso usted cuando votó De Loredos con el kirchnerismo. De Loredos, no. Sufre más que plomer el Titanic de Loredos. De Loredos. Sí, sí. Lo sacamos a De Loredos hoy explicando por qué habían votado con el kirchnerismo. Claro, no se entiende nada. De Loredos está todo en quilobambado. Todo en quilobambado. Pero es la locura que baja de arriba. Es así. Es así. La locura que baja de arriba es la que tiene todo. ¿Usted cómo se ve como jefe de gabinete, por ejemplo? No, qué quilombo, no. Muy bueno, Luque. Extraordinario. Toda la mañana un título entre dos. Claro, eso es verdad. Va a hablar diez veces más que pose. Toda la mañana. El coraj. Siete de la mañana. Y es el Aníbal Fernández del Prueba. Sí, sí, sí. O bueno, un ministro del interior si se va. ¿Podemos una prueba? ¿Le ponemos una pregunta? Dale, dale, dale. Conferencia de prensa a la mañana. Bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, ministro. ¿Qué opina del 30% de evaluación que hubo esta semana? No, pero escúchame una cosa. ¿Cómo de evaluación? No, el dólar. 30% subió el dólar. No, no, no. El dólar ahora es libre. Sube, baja, hace lo que quiere. El dólar es así, es como un adolescente. No lo puede controlar. Sí, por ahí tiene una pulsión para arriba. Y después tiene una pulsión que se deprime. Y está medio estable ahí. Por favor. A precios, Luis. No, pero así no fue. Controlando los precios todos, maestro. La fuerza del cielo, la fuerza del mercado. Ya está. La ley de bases, ¿por qué no salió? Bueno, porque se está dilatando por culpa de los quineritas. Obviamente que se unen en bloque y siempre... Responde rápido. No, pero siempre se encuentra un aliado por izquierdo o por derecha. Sí, sí. Y los radicales, ¿no? Y bueno, porque esto le quiere cortar los curros a todos. Por eso no sale. Pero no pasa la ley. Tranquilo. Toma carrera y se pone todo rojo. Es el caso de que se fuera a cuño. ¿Qué pasa con el hijo? Bien, ahí. Qué buena pregunta. Bien metida, bien metida. Bien, bien, bien. Bueno, con el tema del hijo, pregúntale a Lorenzetti, no sé. Ah, mirá. Ah, toma, mirá, te hice un revés. Pará, pará, no, pará, Luis, porque vos criticaste lo del hijo y ahora sos el jefe de gabinete del gobierno de Milley. Bueno, pero no me puedo entrometer en otro poder. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, no, como Milley y todo el jefe de gabinete del consejo de la magistratura no hacía lo mismo. No, la independencia de los poderes. No, ya está. No, no, no me puedo meter ahí. Qué barba, qué barba. ¿Te das cuenta? Estoy preparado. Más locuosidad que pose tengo. Sí, sí. Por lo menos va a hablar, ¿eh? Yo creo que tenemos que cerrar este pase. Mañana es 25 de mayo, un nuevo aniversario, se cumplen 214 años. Ah, bueno, sé por dónde va así. Y yo creo que el presidente de España, Pedro Sánchez, que fue el hombre de la semana, que lo hemos descubierto, yo nunca había hablado con él, la verdad me sentí muy a gusto. ¿Qué te parece? Como mirar una película porno. Yo creo que el presidente nos tiene que dejar un mensaje. Digo, para cerrar la semana, bien. Sí, sí. No sé si estás de acuerdo, hermanándonos de bueno. Porque yo creo que este fue el hallazgo, al menos de esta semana. El personaje de la semana. Yo creo que tiene que seguir en este programa Pedro Sánchez. Hay que girarlo, ¿no? Sí, cuando pega un personaje nuevo. ¿Te acordás cuando hicimos el mundialito? Hay que amortizarlo. El mundialito de imitaciones, ¿te acordás? Sí, por eso. ¿Verdad que se está...? Está llegando, está llegando. Está llegando, está llegando. ¿Qué trae esa cajita? ¿Qué tiene una caja? No, no. Está el presidente Sánchez, se está acomodando el presidente Sánchez. A ver. Insisto, mañana, 25 de mayo, el comienzo de la independencia, la revolución de mayo. Rompimos con Fernando VII, ¿no? Claro, 9 de julio de 1816. Pero bueno, todo empezó. Todo empezó. Muy buenos días a todos y a todas. Buen día. Hola, presidente Sánchez. Sé que se están mojando por mí. ¡No! No, no, no sube acá en Argentina. Qué hombre, qué hombre, por favor. La polla. Cirpe. Venga. No se ríe, Lucas. Lucas, la polla. La polla. Eres un gilipollas. Y un facha. ¿Cómo le ha ofrecido? Entra el argentino al banco. Se acerca a la ventanilla del cajero. Saca un cheque y se lo arroja al cajero a la cara. Págame este cheque, pelotudito de mierda. ¡No! El cajero no puede creer lo que acaba de suceder. Traga la bronca. Cuenta hasta 10. Respira hondo. Y se va a ver a su jefe. Vea. Ese cliente que está ahora en la ventanilla entró. Me tiró el cheque en la cara. Y me dijo, págame este cheque, pelotudito de mierda. ¿Por cuánto es el cheque? Por 5.000 dólares. ¿Y cuánto tiene en la cuenta el tipo? Más o menos 920.000 dólares, señor. ¿Y qué carajo esperás para pagarle el cheque? Pedazo de pelotudito de mierda. Así sois los argentinos. Groseros. ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué nos trata así? Fin. Mañana. Que viva España. No, no. La verdad, todo mal con usted. No entiendo por qué la bronca. Estamos celebrando la independencia. Debería ser algo más armonioso, ¿no? Un grupo de locos, como el facha de Milley, lleva horas peleándose y discutiendo. Cada uno dice que es Milley. Yo soy Milley. No, no. Yo soy Milley. Milley soy yo. El enfermero interviene. Córtenla. Che. Como dicen los argentinos. Si llego a descubrir quién de ustedes es el verdadero Milley, que se prepara el resto. Malísimo. Falta remate, ¿no? No, no. No construimos antes. No hay remate. No, no. No leemos antes. Muy malo. Muy malo. Remate en cuota. Muy malo. Si es el gobierno. Eso es de Muleyro. Es Pepe Muleyro. ¿No tenés uno que iba a ando gallego? Hace mula. Sí, soy millonario. Sí. No le faltes el respeto a España. No, ¿cómo le faltes el respeto a España? Es un facha. Ultraderechista. Ah, Morando no es ultraderechista. Yo soy muy feminista. Feminista. Amo las feminitas. Guarda que muchas feminitas terminaron... ¿Te vio las imágenes que hicieron de su mujer, de Begoña? ¿Vio las que se viralizaron? No te metas con mi Begoña. No, no. Con Begoña no. Pero vio el... Begoña. Begoña. Con Begoña no, porque se... Es más pura y transparente que Malena. En el meme la ponen con un vestido y un gato muerto en el... No, no. ¿Te vio eso? ¿Qué? Nunca. No te metas con la mujer del presidente. Mirá que si hay algo que lo pone mal, eso es Begoña. Un bar, el bar, llame al bar, es amarilla. Y el meme dice vergoña. Vergoña. Sí, muy fuerte. Qué vergüenza. Qué vergüenza para la familia. Qué vergüenza. Que te rías de eso. No me río. Que no te hayas deconstruido. Es un machista y un facha. Bueno, usted no parece muy desconstruido cuando ataca a Ayuso, ¿no? Cuando ataca a Cayetana. Ayuso es una corrupta. Qué mujer, Ayuso. Estoy enamorada de Ayuso. Es una corrupta. ¿Qué? Facha y corrupta. ¿Qué pruebas tiene que es corrupta? Es corrupta. ¿No? Sí, y es de derechas. 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 Tiene uno más de muleiro. ¿Cómo para cerrar? Sí. Para uno bueno. Sí, sí. Uno bueno. Que tira Cancelare. No falta respeto. Uno bueno. Este es para ti, Cancelare. El tipo tenía un criadero de gallinas en las cercanías de San Francisco, California. Sí. Necesitaba un gallo que pudiera cubrir al menos a dos mil gallinas. Compró un ejemplar maravilloso. Lo largó al gallinero y el gallito estuvo muy bien. Pero al llegar a la gallina número 456 quedó agotado. Sí. Cayó de espaldas en el suelo. Exhausto. Qué porno. Veinte segundos después. Está contando nada. Los buitres se lo devoraban. ¿Algazo? Lo mismo pasó con otros seis gallos. Alcanzaban a cubrir una cantidad de gallinas siempre por debajo de las mil y caían agotados. Bajaban los buitres y se los comían. Hasta que un día el tipo visitó a una veterinaria. Ay, qué mal que va a terminar. Mire, este es un gallo argentino. Vale veinte mil dólares. Es caro. Pero yo le garantizo con la devolución del dinero que le cubrirá las dos mil gallinas. Dos mil. El tipo se la jugó. Pagó los veinte mil dólares y se llevó al gallito argentino. No solo el gallinero. El gallito no paraba. Estaba dele y dele. Quinientas, mil, mil doscientas, mil setecientas, mil novecientas, dos mil, dos mil catorce. Es terrible. El gallito se folló a las dos mil doscientas cuarenta y cinco gallinas. ¿Vas a si Freddy? Apenas terminó, el gallito argentino cayó de espaldas al suelo. Desesperado ante la pérdida de semejante portento, el granjero corrió hacia el gallinero. Pobre gallito, pobre gallito. El gallo abrió un ojo, sacudió la cabeza y le dijo en voz baja, cállate pelotudo que me espantas a los buitres y no me los voy a poder follar.